Y el sonido, que hago yo en tu pie, y yo le acabo y te Y el sonido, que hago yo en tu pie, y yo le acabo y te Y el sonido, que hago yo en tu pie, y yo le acabo y te Y el sonido, que hago yo en tu pie, y yo le acabo y te